Y a su nombre, y eso es aleluya, nos vamos con Cristo si señor, aleluya, piano maestro, ahora, oye, cántalo conmigo. Y una fiesta de cristianos muy alegres, muy alegres, muy alegres, y se gozaban niños, hombres y mujeres, y mujeres, y mujeres, se gozaban con mucha alegría, aleluya, gloria, Dios decía, porque alababan al señor Jesucristo, y se decían llamar aleluya. Eso mi hermano, Cristo, aleluya, alábelo, Cristo, Cristo. Y a ver, levántame las palmas, todo mundo, eso, palmitas arriba, palmitas arriba, que se ve el ambiente, alábelo, que bonito se ve mi hermano. Gózate, piano, aleluya. Llegué una fiesta de cristianos muy alegres, muy alegres, muy alegres, y se gozaban niños, hombres y mujeres, y mujeres, y mujeres, se gozaban con mucha alegría, aleluya, gloria, Dios decía, Porque alababan al señor Jesucristo, y se decían llamar aleluya, cantan y cantan, los aleluya, gozan y gozan, los aleluya, alabando a Cristo, los aleluya, son muy felices, los aleluya. Ay, pero mira como gozan, cantan y cantan, los aleluya, a Jesucristo, todos los días, a todas horas, con una alegría y mucho gozón. Ay, pero mira como gozan, cantan y cantan, los aleluya, a Jesucristo, todos los días, a todas horas, con una alegría y mucho gozón. Eso, a ver la vueltecita, los que se animan, hágalo, hágalo, eso, ahí estamos. Hermano Mariano, con cuidadito, por favor, eso. Aleluya. Y todo lo que respira, alabe a Jehová, las hermanas de talento, a su nombre. Ay, pero mira como gozan, cantan y cantan, los aleluya, a Jesucristo, todos los días, a todas horas, con una alegría y mucho gozón. Y otra vez, aleluya. Te alabamos, papá. Amén. Vamos cantando, sí, señor. Pero mira como gozan, cantando, alabando a Jesucristo, todos los días, a todas horas, con una alegría y mucho gozón. Ay, pero mira como gozan, cantando, alabando a Jesucristo, todos los días, a todas horas, con una alegría y mucho gozón. Llegó el Bravo.